Se está yendo por ahí, yo le ando dando el ray La trepo, no respeto, yo si la pongo high A ti se dice bye, cuando me dice hola Me ha dicho que te enojas y se pone a oír mis rolas Tú crees que la controlas y yo digo que en él Conmigo se apasiona, conmigo se va a coger Conmigo se remoja, mi verga se le antoja Le encanta que la coja, conmigo siempre afloja Yo se la dejo roja de tan duro que la chingo Me da lo mismo martes que viernes o domingo Con más bolas que el bingo yo lo traigo pimpeao Confianza que le encanta, que lo traigo emperlao Yo soy un depravado, yo soy el que la enseña El que le da las nalgas y la cara de las greñas A ti te da caricias, a mi siempre me araña A ti te da besitos, a mi siempre me la mama Conmigo es en la cama lo que no haría contigo Me ha dicho que no larmas, que duras bien poquillo A ti te da caricias, a mi siempre me araña A ti te da besitos, a mi siempre me la mama Conmigo es en la cama lo que no haría contigo Me ha dicho que no larmas, que lo tienes mi chiquillo Se quedó isofacto con la interpretación Le hacen la misma cara a mi cuete que a mi flow Muévelo morena, muévelo sin pena Muévelo suave, que estás con la mera vena Quieres un maicena, saca el tarjetón La vara de sabores, yo prefiero de patrón Pon la falda corta y zapatos de tacón Cuerpo de tentación, pompitas de bombón A ti traigo el arpón, por si veo un tiburón La traigo machinada, como de mi posesión Me la pago hasta el phone, que está incomunicada Si te manda buzones, que la traigo dominada Al chile no es mamada, yo soy un posesivo Conmigo hace locuras, que nunca va a ser contigo Tú dale cariño, yo le doy castigo Todos los moretones son de donde le han mordido A ti te da caricias, a mi siempre me araña A ti te da besitos, a mi siempre me la mama Conmigo hace en la cama, lo que no haría contigo Me ha dicho que no larmas, que duras bien poquillo A ti te da caricias, a mi siempre me araña A ti te da besitos, a mi siempre me la mama Conmigo hace en la cama, lo que no haría contigo Me ha dicho que no larmas, que lo tienes bien chiquillo Y eso le pasa por culero, cuidado con el perro que se lleva las pedras Quisiera que supieras, pero soy caballero, yo no tengo memoria Es mera coincidencia, si parece tu historia Mejor checa tu novia si tienes desconfianza Hay unas muy cabronas que se pasan de lanza Te dicen que te quieren, te dicen que te aman Pero les vales verga y aprendidas en la cama A ti te da caricias, a mi siempre me araña A ti te da besitos, a mi siempre me la mama Conmigo hace en la cama, lo que no haría contigo Me ha dicho que no larmas, que lo tienes bien chiquillo